de líquidos y para darle un toque entonces le hemos puesto aquí hemos entrado en la presentación en el agua y ponemos líquido fantástico no les tengo que dar más detalles al respecto de por qué el agua es un líquido fantástico todos saben el valor de este preciado líquido por allí nosotros desde hace muchos años utilizamos una expresión para el agua que le ponemos agua tesoro del futuro desde hace como 15 años estamos poniendo ese loa en algunos lugares por ahí y bueno cada vez que es más fuerte el asunto de el valor del agua sobre todo del agua potable y eso que ven allí no es más que uno de nuestros ríos como debieran estar siempre con esa con esa claridad y transparencia del agua bueno el enfoque que le vamos a dar es un enfoque resaltando algunas características físico-químicas del agua y relacionándolas con su estructura no de tal manera que por eso es que le hemos dado este título así muy sui generis de agua líquido fantástico bueno dependiendo de la temperatura cualquier sustancia puede estar en los tres estados físicos lo que estamos mostrando aquí en pantalla no es más que los tres estados físicos del agua en situaciones particulares digamos si usted tiene a temperaturas que empiezan ya desde desde 4 grados bajo cero y obviamente por eso hemos puesto allí temperaturas a temperaturas que temperaturas menores a cero grados entonces el agua está en forma de hielo lo que ven allí ustedes es la estructura sólida del hielo y eso lo vamos a ver quizá más adelante luego entonces eso estaría a medida que uno calienta entonces obviamente el sólido se empieza a fundir hasta que llega cuando se está en cero grados entonces la temperatura no cambia mientras todo el hielo se derrite ese es entonces el estado del sólido y el líquido están equilibrios y apenas se funde todo entonces todo el líquido se empieza a calentar entonces estamos en esta región aquí y luego entonces cuando llegamos a 100 grados aproximadamente entonces todo el líquido está en equilibrio con el vapor y vamos a tener entonces que obviamente el agua ya después de se consume toda pasa al estado de vapor esto es una especie de diagrama del comportamiento de una sustancia para este caso del agua por respecto al calentada temperatura no con el tiempo no lo que sucede en el tiempo más te va calentando no partiendo del hielo hasta el agua bajo y eso lo tenemos aquí representado déjenme un momentito mover algo acá tengo que soltar el láser para poder hacer lo que quiero hacer no sé lo que tienen ustedes al lado a medida que la temperatura aumenta después de cero grados el líquido obviamente que está representado en el diagrama de la derecha aquí las moléculas de agua están en estado líquido por eso entonces tienen un volumen definido aquí y adoptan la forma de del recipiente bueno aquí no se aprecia bien pero es lo que queríamos queremos demostrar con esta simulación de este dibujo y obviamente las moléculas se evaporan y pasan a la fase de vapor y por eso le hemos hecho este icono aquí para que se separan y en el estado de vapor obviamente las moléculas están más separadas al haber mayor separación entonces los gases no tienen ni forma ni volumen definido y eso es lo que está aquí en esta tabla donde hay una comparación de los tres estados físicos gas líquido y sólido para cualquier sustancia pero en el caso estamos presentando en pantalla el caso específico del agua entonces lo que quiero resaltar también en este el dibujo de la derecha es que quizás al comienzo no tiene la idea que el agua sólo se evapora a 100 grados no joven a cualquier temperatura el agua se evapora o sea pasan moléculas a la fase de vapor inclusive en el sólido entonces pasa de sólido el sólido pasará por eso llamamos sublimación y si lo más común que claro como estamos a una temperatura alrededor de entre 25 y 30 grados el agua es líquida en su estado normal en condiciones ambientales se está evaporando a 20 grados se está evaporando algo claro pero entonces cuando llegamos a 100 grados lo que llamamos el punto de ebullición normal o sea cuando la presión de vapor la presión que ejerce en esta molécula de el agua en estado gaseoso es igual a la presión atmosférica eso es punto de ebullición y eso lo vamos a ver con más detalle por allí en una gráfica ok así que esta gráfica pues quiere hacer verles que como la evolución desde un sólido hasta digamos el vapor pasando por las transiciones y esas transiciones tienen algunos nombres obviamente esta es la región de fusión esta es la región de ebullición normal y de fusión normal y después veremos en algunas otras gráficas hacia el final que hay entonces una tercera variable aquí que es la presión que nos daría entonces lo que llamamos el diagrama de fases de un líquido que lo vamos a ver entonces hacia el final de esta presentación ok en el estado líquido se dan mucho las fuerzas que suelen llamar fuerzas intermoleculares porque son las atracciones que se ejercen entre una molécula con una molécula vecina si estamos hablando de un compuesto covalente pero si estamos hablando de un compuesto iónico entonces las interacciones son de diferentes tipos que serían una interacción entre ión con molécula pero todas ellas que se incluyen dentro de lo que el tema de fuerzas intermoleculares hacia la parte superior izquierda como ustedes ven entonces si tenemos la interacción estable entre un compuesto iónico y un disolvente digamos volar o dipolar como el agua entonces obviamente el agua disuelve compuestos iónicos porque hay interacciones entre el dipolo negativo del disolvente en caso del agua entre los oxígenos y los iones de la sal en este caso digamos el ión sodio o entre el lado positivo el dipolo positivo que es el área de los hidrógenos en el agua hacia el anión negativo y por eso entonces que un cristal se disuelve en agua fácilmente por interacciones ión si el compuesto de iones o de los iones con el dipolo del agua esos son tipos si yo tengo por ejemplo una molécula que es polar entonces obviamente la parte positiva se orienta hacia la parte negativa y viceversa y entonces eso es lo que hace que entonces tengamos las moléculas atraídas y se pase al estado o sea es una de las fuerzas de atracción entre moléculas típicas del estado líquido líquido no sería iones dipolo dipolo esto sería por ejemplo la interacción entre los líquidos polares o entre las moléculas de un líquido polar bien hacia el centro que tenemos como nosotros entonces hablamos de las fuerzas podríamos explicar las fuerzas en un compuesto covalente que no sea polar entonces este esquema que está aquí que lo tienen ahí en alguna de las figuras de su texto representa digamos una molécula no polar no qué pasa cuando ella digamos cuando un ión o está en presencia por ahí de iones puede causar un dipolo que llamamos dipolo inducido porque llamamos dipolo inducido porque esa diferencia de distribución de carga en esa molécula es causada por el ambiente que lo rodea en este caso por la presencia de no per se como en el caso de una una molécula polar donde hay este tipo de atracción esto es un dipolo inducido ese dipolo inducido sobre esta molécula que esa polar que está acá en lo que llama el punto la figura a puede ser causado por iones o puede ser causado también por moléculas disolvente polar por ejemplo entonces puede o algún medio inclusive no necesariamente podría uno causar que esta polarización de la molécula no polar por efectos digamos haciendo en un campo poniendo un campo eléctrico pero ya estos son temas más avanzados entonces esto es para explicar cómo es que una sustancia covalente qué tipo de interacciones se dan entre ellas para tenerla al estado líquido por ejemplo esto explicaría la condensación que sería la fuerza que tendríamos que utilizar dipolo inducido para la condensación de un gas totalmente no polar que pasa de gas a líquido por efectos de la presión al acercarse las moléculas entonces van a ejercerse este tipo de interacción y se pasa al estado líquido por otro están los dipolos en los dipolos inducidos entre ellos a medida que las moléculas o las partículas son más grandes entonces también causa una especie de dispersión y eso se conoce también esos dipolos inducidos pueden causar a un cierto tipo de repulsión que se conoce como fuerzas de dispersión de london en términos generales así que estas son generalmente los tipos de interacciones que vamos a tener y hay uno muy especial donde el dipolo en el dipolo tenemos digamos el hidrógeno unido a elementos de electronegativos muy fuertes y es lo que debe venir en la próxima presentación allí debajo ustedes ven que hay un sitio aquí de es un vídeo donde se explican de una manera muy clara y muy simple las fuerzas intermoleculares pero no lo vamos a ver eso yo lo dejo para que ustedes lo consulten cuando están revisando esta presentación el enlace de hidrógeno es obviamente podría clasificarse como una fuerza en intermolecular como decíamos aquel título fuerzas intermoleculares como una fuerza intermolecular en el caso del agua o de sustancias donde el hidrógeno en Estados Unidos y lo que les presentamos aquí es una gráfica y por aquí le ponemos una admiración no el agua debiera ser gas a temperatura ambiente o sea que no debiera ser líquida porque es un líquido a temperatura más o menos ambiente estamos hablando de temperaturas alrededor de 25 grados en celsius y esta gráfica lo que representa es aquí el agua tiene un peso molecular una masa molar de 18 no 18 grados o 18 humas si estamos hablando de una molécula sin embargo el metano que tiene un peso similar 12 y 4 16 el agua 18 todas estas sustancias que están aquí son sustancias que tienen pesos muy parecidos a los del agua el amoníaco 17 el agua 18 el metano 16 entonces por peso molecular porque ese es otra de las factores que se utilizan para explicar bueno como uno debe esperar si una sustancia va a ser gas líquido sólida a temperatura ambiente eso va relacionado también a las más de el compuesto entonces por pesos o masas el agua debiera estar por aquí no sea punto de visión vamos cero o sea debiera ser un gas en toda esta región sin embargo es un líquido con el mayor punto de visión 100 grados de lo que están aquí así que es un comportamiento aquí resaltado en esta línea roja y si comparamos el agua con compuestos donde el hidrógeno estadounidense a elementos de ese grupo del oxígeno o sea del grupo 16 vemos que los demás ya bajan y obviamente el punto de visión empieza a subir en la medida que la sustancia pesa más esto trae las variables que aumenta el punto de visión el peso molecular del compuesto así que todos tienen esa secuencia pero cuando se da por ejemplo para los elementos del grupo 14 vemos que los correspondientes hidrógenos hidrógenos o sea el elemento unido al hidrógeno el metano el silano el germano y el estano viene una secuencia de aumento que es muy regular sin embargo en el caso de el grupo 16 del agua el comportamiento debiera ser más o menos paralelo a esto si el agua no tuviera en su estructura la situación de fuerza intermolecular que llamamos enlace de hidrógeno o sea que las moléculas de agua están unidas que se atraen por una fuerza intermolecular muy especial que llamamos puente de hidrógeno dicen uno enlace de hidrógeno y entonces el enlace de hidrógeno lo vamos a ver típico qué sustancias aquí viendo esta gráfica nosotros podemos deducir que tienen interacción de este tipo aquí lo podemos ver el amoníaco el hidrógeno está unido al nitrógeno que es un átomo bastante leño electronegativo el fluoruro de hidrógeno donde el fluor está el hidrógeno está unido al flúor es un elemento más electronegativo y el agua y entonces podríamos decir bueno pero si el flúor es más electronegativo que el oxígeno porque el agua tiene mayor interacción un punto de visión más alto deberíamos esperar que bueno precisamente porque el agua tiene dos hidrógenos y entre sus moléculas se pueden dar más interacciones de por puente de hidrógeno que entre dos moléculas por ejemplo de flúor de hidrógeno donde nada más hay hidrógeno eso sería una explicación y por esa razón entonces tendrían que el punto más alto de visión aquí lo tiene el agua y no el fluoruro de hidrógeno como debiéramos esperar en base a la electronegatividad del átomo al cual es un hidrógeno de hidrógeno así que esta gráfica entonces hace alusión y el agua no es el líquido fantástico por su fuente de hidrógeno tiene un comportamiento que en algunos casos llaman un comportamiento anómalo como líquido otra propiedad que queremos resaltar y llamamos propiedades fisicoquímicas de los líquidos es la tensión superficial en este esquema de la izquierda que sucede con las moléculas de la superficie de un líquido aquí estamos representando las moléculas como estas esferas y bien cercanas para hacer énfasis que se está en el estado líquido bien las moléculas por las fuerzas que veíamos en las transparencias anteriores están atraídas por otras por fuerzas intermoleculares cualquiera de los tipos que viven qué pasa con las moléculas que están en la superficie solamente son atraídas hacia el seno del líquido al hacer atraídas hacia el seno del líquido qué sucede que va se van a tensionar esas moléculas de la superficie y van entonces eso va a causar que por ejemplo fenómenos como biológicos como que un insecto pueda pararse sobre la superficie de un manantial o en el río en los ríos cuando los insectos se no se hunden cuando se paran y eso es debido a que la tensión superficial estas moléculas en la superficie del líquido en este caso del agua son tan fuertes que pueden soportar digamos la fuerza de gravedad que pueda causar el peso del animal no así que eso por un lado por otro que fenómeno biológico muy importante es la capilaridad cuando un líquido está dentro de un tubo muy angosto llamamos un tubo cilíndrico muy angosto llamamos un capilar se van a dar las fuerzas de atracción entre las moléculas que llamamos cohesión y la atracción entre digamos las paredes del recipiente en este caso del vidrio si las fuerzas de atracción del vidrio de adhesión son más grandes entonces vamos a tener un un comportamiento de digamos de de menisco convexo como está aquí y entonces el líquido tiende a subir pero que sucede cuando el recipiente la fuerza de adhesión es muy pequeña con respecto a la cohesión de las moléculas de líquido o el o de las si son átomos en los átomos en el caso de los gases nobles las partículas de líquido cuando la atracción de ellos que llamamos aquí cohesión es muy fuerte entonces lo que hace es que tienen un menisco de tipo convexo convexo y no cóncavo y bajan a veces como aquí no hay la atracción entonces como que baja un poco el menisco de digamos de la línea de llenado de líquido en el recipiente que contiene el capilar eso sería digamos que la definición hay maneras de definir de perdón de medir esa tensión superficial en los no sé si en alguno de los videos que yo les pongo allá donde dice videos relacionados a la clase haya alguno pero si alguno tiene el interés lo puede lo puede buscar cómo se podría medir la tensión superficial ¿sí? para aquellos que son curiosos simplemente se busca un anillo y se tira aquí de la superficie hasta que la lámina de líquido que se pega al anillo ese del metal se rompa y entonces ese tiramiento se mide pues en fuerza ¿no? dina por centímetro o o newto por centímetro entonces hay maneras pero en el caso el texto no plantea el cálculo o la medida digamos de la tensión superficial pero bueno deben saber que se puede medir ¿no? entonces los fenómenos que nos interesa ahorita es ver estos fenómenos relacionados con la biología la capilaridad este fenómeno está aquí en este recipiente en el centro a la izquierda explica cómo el agua llega hasta las partes más altas digamos de los árboles los son la capilaridad va subiendo y entre más entre más angosto es el capilar esa fuerza es muy fuerte es de cohesión adhesión hacia las paredes es tan fuerte que vence el peso del líquido o sea vence el peso la fuerza de la gravedad bien igualmente aquí hay una un video que es muy explicativo de este comportamiento de esta propiedad perdón de los líquidos que mangan atención superficial otra propiedad importante de los líquidos es su resistencia a fluir o sea cuando ustedes por ejemplo van a trasvasar agua que es lo que queremos representar aquí o van a trasvasar un líquido como el aceite este no es aceite pero es un líquido que es muy parecido al aceite imagínense que esto fuera aceite de cocina que es el líquido que están familiarizados en sus casas y agua ¿qué pasa cuando uno quiere trasvasar digamos aceite o agua ¿cuál le toma más tiempo? todo eso lo han hecho toma más tiempo trasvasar el aceite el agua esa propiedad entonces de la resistencia a fluir se conoce como viscosidad no es lo mismo que densidad es viscosidad densidad de la relación entre la masa y el volumen de de una sustancia de un cuerpo esto es la viscosidad o sea su resistencia a fluir y eso se puede hacer también que se puede medir experimentalmente de una manera relacionándola al tiempo en que un cuerpo puede al caer sobre ese líquido se demora en llegar al fondo esos son experimentos clásicos y a veces se hacen también en el laboratorio de una manera sencilla sin hacer medidas sino de nada más tomar el tiempo que el cuerpo cae digamos en un vaso de agua y cae en otro líquido diferente y entonces podríamos comparar la viscosidad de y aquí esta tabla que está aquí al lado eso es lo que queremos resaltar digamos esta es la unidad en el sistema digamos el sistema internacional Newton segundo por metro cuadrado sí porque tiene que ver con digamos la superficie por la cual se está deslizando el líquido y y aquí ven que el agua pues tiene mucho mayor viscosidad que algunos otros líquidos como el etanol en el video por allí un video también se habla al respecto el glicerol es el que tenemos aquí el glicerol es tres moléculas perdón tres átomos de carbono y unido a cada carbono hay un grupo OH o sea sería el tridroxitropano sí eso sería digamos el citropano lo hemos puesto aquí digamos nada más para relacionarlo con la estructura y el glicerol como ustedes decían 1.49 es mucho más viscoso que el agua que le tardaría más tiempo en fluir sobre una superficie que el agua pero el etanol comparado al agua 1.20 por 10 a la menos tres es más o menos igualmente viscoso que el agua la sangre también un poquito más viscosa pero el benceno es menos viscoso que el agua y la acetona mucho menos también ok así que eso es nada más para relacionarlo no con la intención de medir viscosidad sino bueno para comparar de manera cualitativa que líquidos son más viscosos que otros ustedes por ejemplo para darle que ustedes son farmacéuticos hay ustedes saben que hay digamos inyecciones que cuando uno se la van a poner intramuscularmente son inyecciones que dicen a veces que están en un vehículo que es aceite o sea digamos imagínense que sea glicerol entonces esa resistencia por eso esas inyecciones ustedes han visto que duelen tanto esas que son más o menos en base de aceite a las que son soluciones a cosas cuando es una solución a cosas y eso se debe a esto precisamente imagínense que pues ese tenga una el vehículo de lo que le van a inyectar a uno tenga una viscosidad como el como el glicerol imagínense 1,49 al agua es muchísimo más grande entonces por eso causa más resistencia al tratar de fluir internamente en los músculos y ahí el dolor para que vean que tiene algunas digamos relaciones con la vida cotidiana bueno otra regreso un momentito nada más con esto era lo que queríamos resaltar relacionar estas propiedades de los líquidos resaltando el agua con respecto a la estructura misma del líquido y algunas propiedades bien conocidas hay a darle un fundamento relacionándolo a la estructura y quizás con una definición un poquito más detallada entonces ¿qué pasaba en la primera diapositiva que vimos? bueno que al calentar o si yo bajo la temperatura entonces voy al estado sólido o una sustancia dependiendo de la escala a qué temperatura lo tengamos puede estar en cualquiera de los tres estados físicos entonces vamos a ver ya que la semana pasada estuvimos viendo gases vamos a ver ahora líquidos acabamos de ver haciendo énfasis en lo que hemos presentado hasta aquí y ahora vamos a pasar a sólidos la parte que es solamente una sección que nos interesa el texto si no me equivoco creo que es la sección 11-6 por ahí de 11-4 11-6 que habla de sólidos bueno y esto es válido para cualquier sólido no solamente pensemos en compuestos químicos un compuesto tiene una forma y la forma que tiene ese cuerpo se puede definir en función de las dimensiones que él tiene a lo largo de las tres direcciones del espacio ¿no? y esto es lo que queremos que se resalta aquí en esta figura si usted tiene un sólido donde todos los lados en las tres direcciones Z en Y o X son iguales entonces usted tiene un cubo todos los lados son iguales y todos los ángulos son ángulos rectos entonces tenemos lo que llamamos una estructura cúbica si todos los ángulos siguen siendo rectos pero un lado es más largo entonces tenemos una estructura que llamamos diagonal y así sucesivamente hoy solamente o para el curso y el texto solamente hace una estructura cúbica pero lo que les quiero aquí demostrar con esta figura es que si usted sigue cambiando las dimensiones de los lados y los ángulos que se forman entre ellos y eso es lo que está descrito debajo de cada figura uno puede entonces determinar con estas ciertas formas básicas la forma de un sólido ¿no? así que en el caso de los compuestos vamos a ver vamos a hacer énfasis en este y por ahí también la hexagonal ¿no? esta que está aquí quizás hay un ejemplo por ahí eh hacer énfasis en los sólidos y vamos a decir cristales ¿por qué? porque cuando el arreglo decimos que un sólido es cristalino si tiene un ordenamiento cualquiera de estos y al reproducir eso en las tres direcciones del espacio estas celdas se reproducen infinitamente ¿no? en las tres direcciones y dan un cristal macro que es lo que nosotros digamos ¿no? así que eso es lo que queremos resaltar aquí y entonces vamos a ver qué sucede en el caso digamos de los sólidos si yo considero estas esferas que están aquí como si fuesen moléculas o si fuesen iones o si fuesen átomos vamos a suponer pueden considerar estas esferas como si fuesen átomos de un elemento o como si fuesen moléculas de un compuesto covalente o como si estas esferas fueran iones ¿no? entonces vamos a sí mismos vamos a tener digamos sólidos cristalinos iónicos sólidos cristalinos moleculares o que yo lo hemos agrupado por ahí creo como sólidos covalentes ¿no? cristales covalentes como dicen ustedes se puede suceder que yo tenga una estructura cúbica simple aquí separado un poco si yo aproximo las esferas entonces tengo este ordenamiento que está en la parte inferior puedo tener dentro del cubo una entidad más entonces eso llamamos cúbico centrado en el cuerpo eso se abrevia como CCC y luego entonces puedo tener también en las caras centradas en las caras una o sea que en este arreglo cúbico aquí tendríamos cúbico centrado en las caras en español obviamente cúbico centrado en las caras sería CCC pero entonces no se traduce y lo ponemos CFC significaría que vendría del inglés donde F es face center face center porque esta esfera que le estoy resaltando aquí está centrada en las caras del cubo son 6 y las 8 de los vértices del cubo ok entonces esto es lo que estas celdas si yo reproduzco esto infinitamente en la dirección Z en la dirección X perdón Y en la dirección X ya sea para la izquierda para la derecha para arriba para abajo para el frente o para atrás entonces esa celda se produce infinitamente entonces lo que se llama cualquier arreglo de esto lo podríamos considerar la celda unitaria ok esto es representado aquí en un aproximamiento de las esferas y esto acá como una celda esto lo llamamos celda unidad y este que aquí ya es digamos la celda unidad aproximando las esferas hasta que entre comillas se toquen entre ellas bueno veamos decíamos que si esas esferas son átomos si yo podría calcular dependiendo si conozco la estructura cúbica o la estructura del sólido la estructura del cristal entonces por una técnica que se llama técnica de difracción de rayos X yo puedo medir las dimensiones de esa celda unitaria vamos hablando de esta celda y si yo la aproximo entonces obviamente si es una estructura cúbica simple cuando se comparte solo un octavo de lo que está en los vértices pertenece aquí esto lo que hace es como si se hubiesen cortado las esferas de la estructura cúbica simple aquí como si se hubiesen cortado las esferas de la estructura cúbica centrada en el cuerpo como esto está dentro del cubo obviamente no se cortan y las que están centradas en las caras de tal manera que eso entonces les va a permitir a ustedes cuando se va digamos si se conoce esta dimensión y se conocen las dimensiones de la celda y las dimensiones de la diagonal y si es una de estas estructuras me permite calcular radios iónicos y sabiendo el tipo de cristal entonces también me puedo calcular otros parámetros a nivel nano o sea a nivel del tamaño de los átomos o de los iones o moléculas y eso es lo que está aquí para celdas digamos de estas tres tipos de celdas simple centrada en el cuerpo y centrada en las caras ¿cómo se calcularía o cómo se relaciona la distancia con estos radios que están aquí ya sea los radios digamos dependiendo si ustedes ven que de aquí a aquí el radio tiene una dimensión de 1 2 3 4 r por eso aparece aquí que esa distancia b es 4 r en el caso de una estructura cúbica central en el cuerpo de este vértice a este vértice o sea adentro pasando de este vértice al vértice superior pero posterior ok entonces yo tendría que esta distancia igual va a ser 4 r pero esta distancia con respecto al lado esto aquí no se toca entonces si el lado lo llamamos a entonces sería al cubo relacionando este lado que se llama b esta diagonal con respecto a esto es igual por el triángulo de Pitágoras a esto y esta larga por el triángulo de Pitágoras también es igual a esto y ustedes ven que ahí sacan la relación que hay entre el radio de la especie y los lados de la celda eso es lo que llamamos aquí le pusimos como título dimensiones en la celda y tenemos un problema solo un caso problema seleccionado no vamos a hacer en fase en el estado sólido mucho porque para ustedes quizás pero como cultura general esto es básico y con ello creo que es suficiente para que entiendan digamos alguna discusión cuando se encuentren con compuestos que están al estado sólido o alguna lectura particular y entonces aquí lo que queremos en esta siguiente transparencia de sólidos es relacionar cuando tenemos compuestos iónicos todas las que están en el primer renglón en la parte superior son celdas que clasificamos como celdas cristalinas iónicas yo puse aquí sólidos iónicos pero pudieran poner cambiar la palabra sólido por cristales cuando decimos cristales es cuando hay un ordenamiento de este tipo o sea hay un ordenamiento en este caso cúbico centrado en el cuerpo aquí cúbico centrado en las caras y cuatro guiones dentro y esta también cúbica centrada en las caras y eso lo vamos a ver simplemente ahorita como cultura esta es la estructura del flúoruro de sodio esta es la del flúoruro de cesio esto es la del sulfuro de zinc que se conoce como glenda y esta es la estructura del flúoruro de calcio que se conoce como fluorita son compuestos iónicos por eso le llamamos aquí celdas cristalinas el texto pues ustedes lo van a encontrar en eso con celdas cristalinas iónicas pero también tenemos cristales al estado sólido y con ordenamiento de sustancias que no son iónicas estas primeras que están aquí si los átomos son diferentes entonces este es el caso de los iones pero si son átomos del mismo elemento también podríamos tener alguno de estos arreglos para elementos digamos al estado sólido por ejemplo para los metales o para cualquier sustancia del estado sólido que tenga un ordenamiento que llamamos cuando decimos un ordenamiento es una red cristalina o sea este tipo de cosas estamos dibujando aquí o en la parte inferior aquí tenemos cristales digamos moleculares o cristales covalentes por decirlo no un ar porque cuando hablamos de moléculas recuerden en el capítulo de enlace yo dije cuando decíamos moléculas es enlace covalente así que es válido poner aquí sólidos covalentes obviamente el texto le va a poner sólidos moleculares pero vale entonces esta estructura que está aquí como nuestro es la estructura del hielo cristalino o sea la estructura cristalina del hielo o sea como están ordenadas las moléculas de agua en el hielo o sea lo está un sólido es una estructura hexagonal y forma unas cavidades grandes por las uniones fuente de hidrógeno de tal forma que el hielo una masa de hielo tiene un volumen mayor que la misma masa al estado líquido por eso es que el hielo es menos denso que el agua y por eso el hielo flota en el agua y es el caso también la mayoría de los líquidos la sustancia al estado sólido de ese líquido se hunde en el líquido por ejemplo ahí en el texto tienen algún ejemplo creo que con benzeno sólido lo echan sobre benzeno líquido y se ve que se hunde pero si usted echa un jugo de hielo en el agua líquida no se hunde y eso ustedes lo conocen de a diario pues serían sólidos covalentes el compuesto que ustedes ven aquí a la derecha en esta esfera negra es la estructura cristalina del carbono así que es covalente covalente pero es una estructura vista en otra perspectiva es la estructura esta que está aquí pero donde todos los átomos son átomos de carbono esta es la de sulfuro de zinc esto es sulfuro y esto es zinc pero esta es otra perspectiva de esta estructura de carbono esta es la estructura cristalina del carbono diamante chicas o sea esta sería la estructura de lo que le debe regalar su su amigo en el caso de que usted cumpla año una prendita que tenga por lo menos un poquito de carbono diamante sería y esta forma lotrópica del carbono esto es carbono también pero si el arreglo la distribución de los átomos es diferente obviamente tiene otras características esto es el carbono grafito aquí en el lado en lo que está aquí como indicado como ve esto es carbono diamante esto es carbono grafito entonces el diamante tiene una estructura tipo blenda muy rígida por eso el carbono el carbono diamante es tan duro es uno de los materiales más duros el carbono grafito es como un poco elástico porque su estructura elástico resbaloso porque su estructura es laminar son láminas hexagonales por eso el componente de los lápices que ustedes usan para escribir es el carbono grafito entonces ustedes comparan esa propiedad del carbono grafito con el diamante que ven ustedes por ejemplo en una joya que es sumamente dura entonces dos sólidos cuando una sustancia una misma sustancia tiene dos formas cristalinas diferentes entonces sería una forma halotrópica un halotropo son formas de una misma sustancia pero que tienen un ordenamiento digamos si es sólida un ordenamiento diferente o sea en este caso una estructura diferente esta es una estructura al espacio sólido tipo blenda y esta es una estructura laminar hexagonal laminar no es digamos el tipo del carbono diamante que está al lado entonces hay otros ejemplos en el texto nosotros como les decía sacamos esto porque son los casos digamos que ustedes más familiarizados están ok para el caso de los elementos metálicos también los átomos del metal tienen un ordenamiento y aquí en la en esta figura que está en el texto como ustedes ven hemos puesto sólidos metálicos por ejemplo el hierro tiene una estructura cúbica centrada en las caras el sodio también tiene una estructura cúbica centrada en las caras y así sucesivamente esta información es una información que usted encuentra en cualquier tabla periódica cuál es la estructura del elemento al estado sólido puede ser también que ustedes van a encontrar de los elementos que están acá pero aquí en el texto están haciendo énfasis en sólidos metálicos ¿por qué digo que también hay estructuras que pueden encontrar la estructura cristalina de otros elementos? porque si yo por ejemplo llevo enfriando a un gas hasta transformarlo en su forma sólida entonces voy a puedo determinar su estructura cristalina y eso no crean que solamente va a aparecer aquí la información para los metales nada más es para hacer énfasis en la estructura cristalina de los metales porque los metales la mayoría son sólidos a temperatura ambiente y en un rango de temperatura planteado entonces tenemos sólidos o estructuras cristalinas metálicas estructuras cristalinas iónicas y estructuras cristalinas covalentes y eso es lo que se representa en esta tabla que está aquí donde se comparan las propiedades de un cristal o sea un sólido cristalino o sea con los ordenamientos que hemos dicho iónico covalente molecular y metálico con los ejemplos correspondientes y las propiedades digamos con respecto a puntos de fusión dureza y evolución en algunos casos y la conductividad eso entonces las propiedades de una sustancia están relacionadas también a esa estructura si se trata del estado sólido entonces de alguna de estos arreglos espaciales que hemos visto digamos en una transparencia anterior ok volviendo otra vez al líquido ya para terminar y no cansarlos tanto y como quiera también esta presentación ustedes la tienen a mano la van a tener a mano siempre vamos a ver el caso de un diagrama donde tengamos los tres estados físicos de una sustancia y hemos seleccionado para ello el caso del agua de un gas de una sustancia que es gas incondicionalmente como es el dióxido de carbono que está en la parte inferior el diagrama de fases del agua es este que están aquí no lo voy a explicar porque esta presentación que está aquí es una presentación que explica al detalle este diagrama que estoy aquí señalando con el puntero este diagrama está explicado en este video muy bien de una manera y explicado por un estudiante muy bien de una universidad amiga de aquí de nuestros vecinos de Colombia y al lado lo que tenemos es cómo cambia el diagrama del agua en este caso de un líquido cuando yo disuelvo un sólido en ella que es un tema que por allí no sé si voy a tener que obviarlo que se llama se estudia entre lo que se conoce como propiedades coligativas de los líquidos el diagrama de fases se desplaza hay un aumento o sea que la curva cuando yo tengo una disolución va a ser mayor que la del líquido puro que sería la que corresponde a la temperatura digamos de ebullición si yo tengo un sólido disuelto en agua hay un aumento del punto de ebullición esto es lo que están resaltando aquí en esta gráfica a la derecha y hay un descenso en el punto de ebullición porque la presión de vapor está cambiando por la presencia del líquido hay una eliminación de la presión de vapor y esta es una gráfica de presión de vapor versus temperatura y entonces dentro de estas líneas de equilibrio cada dos estados físicos en lo que se conoce como diagrama de fases y que como les decía lo vamos a estudiar lo pueden estudiar para el caso del agua muy bien explicado en este video así que no voy a entrar en mayores detalles lo único que voy a considerar aquí al final y aquí hay un error por eso me gusta utilizar esto cuando hago una presentación en la clase porque me doy cuenta de todas de las cosas que se le pasan a uno por ejemplo aquí dice no dice dióxido dice se me fue una S de más allí así que como dicen no debemos dejarlo pasar en alto y lo que voy a hacer de una vez es a corregirlo allí vamos a corregirlo en el momento porque si no entonces después cuando ustedes revisen esto van a tener allí un error ahí es me quedo ahí exactamente es dióxido de carbono ok así que ya el documento queda corregido si ustedes ven alguno por allí me lo hacen saber entonces decía que lo otro que seleccionamos es un diagrama de fases de lo que ustedes por allí los los que nos se habla de hielo seco pero cuidado que el hielo seco no es agua el hielo seco hielo porque claro la palabra hielo está si ustedes la buscan está asociada al agua en estado líquido pero hielo seco para decir pues que el hielo no se derrite y forma líquido le llama hielo seco pero eso es el dióxido de carbono al estado sólido o sea CO2 al estado sólido ¿qué pasa con el dióxido de carbono al estado sólido? que a la presión atmosférica normal o sea la presión estándar una atmosfera él no pasa por el estado líquido si usted lo calienta aquí la gráfica es que no dice si yo caliento yo paso de aquí directamente de la área sólido a vapor sin pasar por el estado líquido por eso es que el dióxido de carbono se le llama entonces cuando uno ve el diárama de fase tiene que tener en cuenta la presión ¿no? que es relacionada con la presión atmosférica normal y la temperatura y obviamente entonces dentro del área frío usted va a tener los diferentes estados físicos de la sustancia de la cual está viendo el diárama de fase como les decía para el caso específico del agua tienen este video este está comparando qué pasa con la punto de ebullición y de fusión normal de líquido en este caso el agua cuando yo disuelvo un disolvente no volátil en ella eso es lo que llamamos propiedad coligativa y esto es lo que hace referencia así que bueno con esto ustedes ven hemos tratado de seleccionar algunos aspectos de líquidos y sólidos que están en el capítulo 11 de su texto ¿sí? allí lo tienen y las secciones 11.1 a 11.4 y las secciones 11.9 a pero 11.6 a 11.9 del texto y recuerden que estas presentaciones no sustituyen las lecturas del texto ¿ok? aquí en sólidos si ustedes quieren ver esto de forma dinámica y en tres dimensiones aquí les he puesto esta dirección y que les puede servir a futuro para su curso de química de los años superiores o de los semestres que vienen e inclusive en su curso en algún curso de farmacia sé que le van a hacer este es el libro que la nueva versión del texto del Chang recomienda para ver estructuras en tres dimensiones ¿no? está está en inglés pero bueno allí yo les he puesto que tienen que consultar aquí les puse para ver en tres dimensiones digamos alguna de estas deben seleccionar en la segunda columna el menú que está en la segunda columna no lo voy a hacer déjenme ver que ahora sí vamos a ver si el internet está en unas condiciones que permite entrar eso no es un video es un sitio que como ustedes ven está aquí entonces aquí yo le decía en el menú estoy refiriéndome en el menú aquí a este donde dice inorganic entonces estamos viendo sólido y entonces ahí en inorganic ustedes ven estructuras lo que llaman cúbica compacta eso es lo que significa plus plus packing ¿no? y entonces ahí lo pueden ver y lo pueden ver en tres dimensiones voy a agarrar una esta que era la que el texto ahí lo tienen por ahí va a aparecer ¿no? y entonces la tienen en tres dimensiones y ustedes la pueden ver allí las estructuras de cúbico las estructuras de aquí lo llaman estructuras de empaquetamiento compacto ¿no? y como les decía si ustedes quieren perdón está en el segundo menú aquí por ejemplo si quieren ver en tres dimensiones por ejemplo el cloruro de sodio ahí les va a aparecer y eso es una estructura dinámica pues ustedes la pueden allí rotar y esto que está aquí es lo que ya hemos dicho A, B y C son la distancia y estos son ya los parámetros de medidas experimentales ¿no? así que para lo que corresponde por esa razón entonces es que voy a cerrar esto se la hemos puesto acá allí en la presentación aquí en el TV para ver el 3D pueden consultar esa dirección ¿no? 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 Gracias.